Sé que tal vez tú necesitas mucho más que tiempo para asimilar lo que te trato de decir Tal vez ni te interesa, no paso por tu mente y también llegué a pensar que no naciste para mí Pero es que si he dejado guardado lo que siento y nunca intento conquistarte me podría arrepentir Ya no puedo callar, pienso en ti a cada instante y aunque no te conozco y no sé nada sobre ti Tú me diste de repente y sin aviso yo que había prometido no volverme a enamorar Es una ola de tus labios, una media sonrisa para atraparme Y saber que tengo el resto de mi vida para poder demostrarte que si puedes ser feliz Con alguien que te cuida, con alguien que te quiera, con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas, demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles, podría darte más de un millón de rosas, las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco es muy sincero y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo y tengo el resto de mi vida para esperar Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas, demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles, podría darte más de un millón de rosas, las estrellas y más También quiero que lo entiendas Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo y tengo el resto de mi vida para esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!